Les voy a presentar la mascarilla de hierbas relajantes de Chelona Del. Es una maravilla, yo sé que te va a encantar. Viene en tela, yo te sugiero que la metas al refrigerador, que esté fresca, y la apliques de 15 a 20 minutos de preferencia en la tarde-noche, ya cuando te vayas a acostar. Te pongas tu telita de mascarilla. Tiene mucho producto, así que viene muy bien empapadita, te la aplicas, y te sugiero que si queda producto en el envase, o sea, en la bolsita, te la puedes poner en las manos o en el cuello. La verdad, te va a ayudar muchísimo, te va a hidratar, te va a nutrir, te va a refrescar, te va a relajar, porque es de hierbas relajantes. Entonces, si eres muy nervioso, estuviste muy estresado, te sientes muy cansado, quieres tener una tarde-noche de spa, mascarilla facial de hierbas relajantes es lo ideal.